hola chicas un nuevo vídeo en mi canal sobre las novedades de h&m para esta temporada de otoño en este vídeo les mostraré una selección de las mejores piezas de la colección otoñal de h&m desde abrigos y chaquetas hasta vestidos y pantalones bonjour bienvenu chez h&m pour cette saison d'automne dans cette vidéo je vais vous montrer une sélection des meilleures pièces de la collection d'automne 1 1 2 2 2 3 6 7 8 8 9 10 11 11 11 12 12 13 12 13 14 14 15 15 16 17 18 20 14 16 16 18 16 20 22 22 22 23 Gracias por ver el video. 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 Gracias.